¿Qué? 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 ¡Menorimo! Hola, do name Uy, aquí salimos un día, ostias ¿Qué? Sí Creo que se fueron por... Se la dejarían abierta Separados dos y dos Sí ¿Qué pasa? Creo que vamos solos Sí, vamos solos Entra Estoy jugando ¿Cuál es? Pug se llama De disparo A Vito 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 Las plataformas estas tienen cosas, pero las casas no, bueno, que no se puede entrar básicamente y tampoco es que haya mucho aquí. Ya. Vale, vacía. Parece cerrado todo. ¿Vas detrás mío? Sí, justo. Ahí la tienes. Vale, gracias, tío. A cubrir este flanco. Ya, vea como son todas las huellas, tío, por donde se caminen. Sí, pasa que yo las veo poco, se van enseguida, creo. Tío, pero si te has dejado es un cacho atrás, ¿eh? Hay dos chalejos del 2 aquí, ¿eh? Está abierto, está abierto. Todo esto está looteado ya, ¿eh? ¿Compensador de AR quiere alguien? No. ¿Cuántos kits llevas o más? Eh, dos. ¿Tienes? Toma. Gracias. Vamos con estos. Tengo que caer y el M4 silencio. Aquí hay un tío. Ha caído de tirón. Tengo que caer. Ah, qué bueno. Qué buena, tío. Estaba, estaba tumbado. Eh, tiene un casco del 3, ¿eh? Se lo toca un poquito, pero... Dejo ahí cosas. Bueno Has pido la pala, ¿no? Chicos, estoy ¿Tienes tú? ¿Una? ¿Cuántas tienes, Yerick? No, yo ninguna Pero voy a pillar 20 aquí ¿Alguien por aquí? Dime, dime Ah, vale, vale Voy por aquí Que había un montón de cadáveres Y se ha quedado uno Como AFK o algo de eso aquí Ah, coño No me he dado cuenta Tengo un... Pido un CAR Con silenciador Joder, yo llevo todo Para llevar el mío silenciado Pero desde el primer momento ¿Balas de 5 tendréis? Yo te puedo dar 20 A ver si Yo no te puedo dar muchas Tengo 90 balas extra Ah, yo llevo 40 Yo tengo 60 ¿De qué arma has dicho? De 5 Pero es tu principal Eh... Ven, ven, del 5 le doy yo Eh, sí, es tu principal Compensa Compensa, dota AR De una detrás tuya, el 5 te doy yo No, es para Omar Que es la principal Nada, me apaño Con 60 de momento O sea, me encuentro algo No, toma Te doy yo 30 De las que me ha dado A la mitad ¿Qué es que te haya mirado? ¿Habéis llegado el ampliado rápido? De AR Y es que necesito el 7 No, del 7 no digo Oh, me viene estupendo Chaleco, chaleco, mierda ¿Dónde está el chaleco al 2? Que llevo el del 1 a 1 Sabía un montón Ya tengo 1, creo No, es del 1 Me voy a engañar Me ha tirado una puñadura vertical ¿Sale cual 2? ¿Queréis? Sí, sí Ya tengo 1 Ah, vale Aquí hay una mira por 4 ¿Alguien la quiere? Yo no me quedaría quieto mucho En este sitio ¿Nadie la quiere la mira por 4? Sí, sí, la quito yo Está súper escondida ¿Dónde está? ¿Cómo vais de kitsch y esas cosas? Yo llevo 3 Yo llevo 4 Y un gotilín Yo llevo 6 Si encontráis alguna M4 o G36 Pero la M4 Perdón, la M16 igual es un poco Para ir de principal ¿Para ir de principal el M16? Bueno, ya voy Sí, está guay Por tener algo automático Claro, claro No me no Tengo un cargador ampliado Toma, dame la M16 Vente aquí Métete en esta casa, Omar Que no quiero hacer el intercambio Yo llevo De principal llevo una Una submachine Tengo un cargador ampliado de A3 Si alguien lo quiere Yo no Aquí Omar ¿Estás arriba ahí? Vale Vente aquí la pequeñita esta ¿Pero no te apañas tú? Sí, sí Si yo la tengo Yo llevo la M4 para tiro simple Toma Vale Que barilita, loco Esa mira por 4 Y... Que se me ha caído Que no me cabe nada más Vale, he tirado todo eso Vale, vale Vale, vale Vale, cogetelas tú Ah, sí, vale Cógetelas tú No, no, no Píllatelas Yo llevo un cargador No, no Que tengo ya 90 Cógete, cogete Te doy yo incluso más a ti No, no, no Que es tu principal Bajamos, chico Al pueblo de abajo Estoy bajando Y este chico Eso no tira muy cerca Tira, el pueblo de enfrente Parece ciudad, ¿no? Tira, broca Compensado, ¿tenéis alguno de AR? No Yo había tirado Aquí hay una AR Aquí hay una AR Por si alguien la quiere Cuando estaba silenciado Que ahí había 4 o 5 cadáveres Había de todo ahí Ya, tío, bro Estaba hablando con mi señora compañera Ya, ya, ya No sabes pensar con dos cosas a la vez Cuando se levanta una cabeza La otra no pasa Oye, un respeto que yo Tienes un MPs aquí, tío Yo tengo a mi señora Soy una patata casada Tanto que conoce frase ¿Conoceráis? Sí Toy history ¿No? Sí, sí, sí El señor patata Cuando llegan las barbies Estaban en la fiesta de las barbies ¿En este mapa Regalan las un MPs o qué pasa? Echar un ojo bien por detrás Oye, se ha estado cerca ya Yo no hago más que mirar para atrás Cuidado que tú No están por 2.30 Es que por ahí abajo tiene que estar Sí, sí ¿Queréis volver a la villa? No es muy por abajo La villa está casi en el centro Esos tienen que venir Sí ¿Cómo que la villa? La villa está en la otra puntada ¿De dónde venimos? No, míralo, la villa está en el centro, tío Claro Claro, pero ahí no hemos estado Nosotros Nosotros no hemos de arriba Se están dando la casa amarilla Hay que ir, eh ¿Dónde? Hay que volver por arriba, ¿no? No, no ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda, sí Estos estarán subiendo también hacia aquí, eh Yo subiría un poco y me deja que ir acá, eh ¿Para dónde vamos a tirar? Lo vamos a ir desde el contrario, un poco, eh Vale, vale, vale Yo iría a esa roca grande de ahí Esa es la que hemos tomado antes, ¿no? Que luego se ha liado ¿El rocote este era aquí delante? No, no, no No, no, eso era más alante Este de aquí, a la izquierda, ¿no? Este de aquí a la derecha está dentro de zona, eh Sí, en la roca está Cuidado, había gente por ahí, dice Pero ahí había gente, eso, tío Un kit ¿Qué cojo yo? Ah, un silenciador de DMR No tiene un car Tú llevas uno, ¿no? Yo llevo otro silenciador Sí, yo tengo otro silenciador ¿Alguien no lleva el silenciador? Eh, dámelo a mí por si acaso Yo de AR, a mí me falta de AR Toma, Toma, Jeddy, toma Vale Ahí lo tenéis Compensador de AR, compensador de AR, lo tiro Uf, perfecto a mí Eh, hijo de No le gana a nadie, tío, haciendo eso, eh ¿Cómo que no? Si pues me lo quitas tú a mí Eh, chicos, chicos, chicos 265 en la casa Vale ¿Lo veis en el tejado? ¿Con un kart? Sí Sí Muy lejos Sí, no se para No, pero no tiene caída, eh Está suficientemente cerca Y eso es el del kart silenciado de antes Se va a parar en breve ¿Qué hacemos? Si se para, le pegamos No se va a parar, eh No Está muy avispado ¿Está apuntando? Yo ahora no Estoy vigilando para atrás Que luego nos pasa lo de siempre Yo sigo pensando que tiene que venir alguien por ahí El luz nos ha caído en 185 Igual se... Uf, a ver si se para, tío Esto es cerca de la... Esto es cerca de la vida ¡Ay, Dios! Se ha movido Espérame, avísame No, 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 no No te... No se ha acuscado No se ha acuscado, ¿no? ¿Verdamos? Vamos No lo veo, eh Esta es la última que hago, eh Que voy a ir a cenar ¿Te mueve, cabrón? Ya sabe dónde estamos, eh No, no, no No, no, todavía no Ahora se tira ya Ya, ya, ya Ahora se ha tirado Hay gente abajo también, eh Sí En el muro Ya, vámonos Yo cubro por los laterales Hay que irse, sí Pero es que hay que ir hacia ellos o bajar Vamos por ahí Bajamos por la izquierda, ¿no? Sí Hay que bustearos un poco, por si acaso Sí, ahí ya voy Cierto es A mí solo me queda uno de booster Ahora te paso yo Ahora te editas, Mito Te paso tres analgésicos Y ya me quedo yo con... Con cuatro Ok Esas casas las van a tomar, eso sí Sí Vamos directos hacia ellos Yo no me voy a meter a las casas ya Para el bosque, a las rocas Le seguiría bajando por ahí Una buena roquita Tiene una por cuatro en el M16 Sí ¿Qué llevas? ¿Algo gordo? ¿De un car? ¿Y qué llevas? ¿Pero qué llevas? La por seis Ah, vale Entonces nada Pero cambio por el M16 Calla, calla ¿Aquí? Venga, aquí Yeddy, ¿tú tiras bien con el car? No ¿Qué va? Porque te doy el car ¿Para? Me quedo yo con el M16 Vale Dejo un silenciador aquí de MR ¿Qué va? Yo no disparo bien con el car, eh Y uno dispara mal Hay cuidado por la derecha, eh Tío, me he metido en esta casita Sin carés ¿Te has metido y no hay nadie? Pues no lo sé Pues vamos a tomarlas ya Vamos Vamos con él No hay nadie Tampoco son gran cosa, pero Aquí hay un refresco, os quiere ¿Qué dices? Que había un casco del 3, tío Voy a por él ¿Bajamos? Tienen que venirnos por detrás, eh Sí Buff la villa, tío Eh, cosquero, ¿cuántos llevas? Ven aquí De boosters ¿Qué llevas? Eh, una bebida Toma, tres analgésicos y ya estamos igual ¿Lleváis mucho más vosotros o...? Yo dos analgésicos Yo llevo los dos Llevo los dos Vamos todos igual Esto tiene pinta de cerrarse en villa, eh Villa o carretera Los de atrás, los que me preocupan Que no los hemos visto Yo los veo, eh Se han empezado ¿Dónde nos vamos a meter? Estoy vigilando por el flanco izquierda No nos queda otra ¿Nos metemos por la izquierda? En villa Y no entramos en villa Sí Por el munito de este de ahí, ¿no? Como hay como minicuestecita, sí Vámono Hay que tener cuidado con las casicas esas Si encontréis con la TAM4, visar, eh Yo creo que ya Yo no voy looteando mucho yo ahora, la verdad Pero, si la veo Vamos a por el flanco izquierdo, duna Despejado Despejado No viene nadie Por el izquierdo Ese que está en un sola Aquí no En una puta roca Aquí viene estas rocas de aquí Tiene el cuidado con villa Que como haya gente Van a salir todos No joder, es que va a cerrar en casi villa, eh La parte de villa O meternos por la izquierda Probablemente cierre cerca de villa, eh Tiene el cuidado con esas casas, eh Vale, gente Gente por 210, eh Sí, sí Sí, sí, sí Pero todavía no los veo No me gusta la villa, tío Pero es que el problema va a ser Se pilla ya el humo Porque si creo que vamos a utilizar Eh, eh, el de blanco El de blanco, el de blanco El de 240 A ver 250 Se va pa'l muro Uno que está cruzando, ¿no? Sí, sí, lo veo, lo veo Lo tengo fichado Si se pone le vuelvo a la cabeza Vale, dale, dale Otro, otro Hay un guild Cuidado, curado El W, tío, en la casa Humo Ahí, ahí Fuera Voy yo, eh Cobrime Hay que ir para allá, ya, eh Fuera Buah, muera Han caído los tres, eh ¿Eso qué? ¿El granado o humo? Vale Y entrando a otra zona Que sepamos pa' dónde tenemos que ir Cuesta a ti Aquí hay varios cadáveres Mira por seis Y boosters Mira por tres Un car aquí Cuidado, eh No perdáis mucho el tiempo Se puede pillar el car Dejo aquí Cuatro boosters Cuatro bebidas Ahí en el cadáver Los cadáveres de la esquina Voy a pillar el car Yo ya llevo Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Oh, shit Quedan seis personas, eh Quiero con esto Vale, localizado Hostia, el car que me has dejado Al final le he sacado brillo Dunant Hostia, tú Que me muero Mierda Uff Tú, que me he hecho polvo Se nos cierra Se nos cierra delante Intentando pillar un SLR Me preocupa el flanco derecho, eh Imaginais que dentro de la puta casa Está ya alguien Ni siquiera hemos mirado Eso me pasa a mí Hostia, el monotón Toma por culo Estamos en zona, eh Sí, sí, sí Hay que aguantar esta zona, eh Que se vayan pegando Cuidad la derecha, Villa todavía está dentro de Sí, yo estoy por aquí Por la derecha Creo que está en la Cerca de la roca de 305 Hay uno Sí, pero está Pero en la lejana Está lejos El cubro derecha, vale Humo, humo en 295 Les pegan desde Villa No disparéis hasta tener tiro claro Vale Es que desvelamos nuestra posición Y estábamos muy bien ¿Puedes echar un ojo ghost hacia 240? Por el otro lado de la caseta Pero ya está Vale, por 240 miro yo Sí, es que no nos flanqueen, digamos Míralo En 200, en 200 Lo sabía Buena Cuidado para saber dónde estamos Eh, muerto uno Están todos los muertos Sí, sí, ya están todos Quedan cuatro y serán los de Villa, eh Estoy jodido de chaleco y de casco, tío Nos vemos, rodeamos por 250 O no Es que ya había humo, eh Yo creo que igual no son en el mismo equipo No son en el mismo equipo No son en el mismo equipo Hay gente en 290 Los veo en 330 En el muro En la esquina del muro No, no, no En 330 detrás de la roca Hay uno en la roca, eh Hay uno en el muro Vale, el muro sale y lo pillo En 200 320 Y el otro un poco a la derecha Hay dos a la izquierda Y dos a la derecha Son dos squads distintos Tienen que venir No arriesguéis Yo desde el muro tengo yo mi ira No arriesguéis, eh El Gili, tío Se ha metido en una roca, el cabrón Está en 225 en el árbol, eh Tiene que salir el del Gili Vale, creo que está muerto Eh, detrás de la roca uno Buena, buena, buena Hoy, chiquitín Y partida Buena, buena Muy buena El último, tío Me lo he cargado Buena partida Así sí, coño Me voy Nos vemos, chao Tío, por la que has dicho Que yo me he ganado Sí Yo también me voy Y que bueno Vaya